¿Qué es lo que le planteamos formalmente al Ministro del Interior, Bonomi, es que la Guardia Republicana pueda permanecer en salto algún tiempo más. Incluso manejamos la posibilidad de que la Intendencia pudiese colaborar en lo que tiene que ver con el alojamiento. Lo que sí hicimos especial referencia es a la tarea o a la función que nosotros entendemos debe llevar adelante la Guardia Republicana. Y en ese sentido lo que le recalcamos es la intención o la visión nuestra de que la tarea de la Guardia Republicana en la ciudad de Salto sean tareas vinculadas con la seguridad, con la prevención del delito. Sabemos que en el último año los números, por ejemplo, de rapiña en nuestra ciudad han sido elevados. Entonces nos parece que la Guardia Republicana debería concentrarse en la tarea de lucha contra el delito, no la tarea en este caso vinculada al tránsito. Es la visión nuestra. Incluso nosotros pensamos que todo lo vinculado con el control del tránsito de la ciudad lo debe llevar adelante el Departamento de Tránsito de la Intendencia a través de sus inspectores, junto a la Brigada de Tránsito de Jefatura de Policía de Salto, como siempre ha sido. Pero que en el caso de la Guardia Republicana se concentre en esa tarea que para nosotros es fundamental. Y lo que le planteábamos es que en este momento la Guardia Republicana en esa tarea de prevención del delito, de lucha contra el delito, contra la inseguridad, trabajo que está concentrado más que nada en la zona sur de la ciudad, lo que planteábamos es que pudiera trabajar libre en toda la ciudad de Salto, en todos los barrios de la ciudad, porque entendemos que hay temas vinculados con la inseguridad, con el delito en otras zonas, además de Saibal, además de Salto Nuevo. Es un planteo que se lo dejamos muy claro al Ministro del Interior. Es un tema que naturalmente el Ministro tendrá que resolverlo con el Jefe de Policía de Salto. Sabemos que el Jefe de Policía es partidario de que la Guardia Republicana siga trabajando en Salto. Y además le mencionábamos que el trabajo que viene haciendo la Republicana en materia de seguridad, de lucha contra el delito, prevención del delito, ha sido muy bueno en la zona donde ha trabajado. Y que esa misma experiencia se la puede repetir o extender a toda la ciudad de Salto. Pero marcamos la diferencia. Una cosa es el tránsito, que entendemos nosotros, lo debe hacer la Intendencia con la Brigada de Jefatura de Policía. Y otra muy distinta, que ahí debe centralizarse la tarea de la Guardia Republicana en temas de seguridad, que eso es lo que básicamente la población nos está planteando en las distintas reuniones que hacemos, o con comisiones vecinales o con grupos de vecinos. Gracias. 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 Gracias.